qué pasa de listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy salta la noticia de que conami de que el buen bug nami se ha metido en un problema ya que hay dos cartas con glitch con una especie de bug son dos cartas de los dos arquetipos favoritos de conami los dos arquetipos o monstruos por así decirlo insignia de los personajes de la franquicia la primera carta es máquina de bingo vamos esta carta de estructura de white dragon of ley en esta carta está bugueada porque qué es lo que hace su efecto nos dice muestra tres cartas en tu deck que cada una cumpla con al menos uno de los criterios listados abajo tu adversario elige uno al azar para añadir a tu mano y barajas el resto en tu deck sólo puedes activar una de estas por turno ya sea que muestres un monstruo ojos azules o una mágica trampa que liste específicamente la carta dragón blanco de ojos azules o dragón de ojos azules definitivo excepto máquina de bingo vamos ok está bugueada porque ahorita te puedes agregar tanto dragón brillante de ojos azules caiba man e incluso la piedra blanca de la leyenda cartas que en teoría no podrías agregarte la doncella de azules ojos tampoco porque te pide ojos azules no azules ojos doncella caiba man piedra blanca de la leyenda este no estoy muy seguro si se podía ahorita se puede según yo si se debería de poder sin que la carta esté bugueada pero bueno para que vean que esto es completamente verdadero vamos a luchar contra un npc se puede tanto en pvp duelos igualados duelos informales duelos del portal duelos npc entonces ya muchos de mis amigos ya lo han estado probando en pvp y si funciona yo incluso probé la máquina de bingo y si funciona entonces vamos aquí a hacer la demostración el espíritu del dragón de blanco también te lo puedes añadir a la mano bueno aquí no estoy robando nada que que me pueda funcionar no estoy robando la máquina de bingo vamos a acelerar un poco el de vamos a esperar esto pues debe de ser rápido para que nos salga la máquina de bingo vamos a activar esto descartamos piedrita y ya poniendo el blue ice ya no nos puede hacer nada lo que quiero es acelerar para sacar la bingo machine rápido corte de karma no me sirve pegamos está bugueada la carta desde la mañana me parece que desde temprano está bugueada la carta aquí la tenemos máquina de bingo y vean te deja agregar o te deja mostrar caibaman y te deja mostrar la doncella también te deja mostrar el espíritu del dragón de blanco y te deja agregar la piedra blanca de la leyenda también entonces me voy a rendir para mostrar el otro el otro bug este es con el círculo del mago círculo del mago de el mago oscuro aquí ya tengo también un deck predeterminado las cartas que en teoría te deja agregar el círculo de mago son todas aquellas mágicas o trampas que listen específicamente mago oscuro ahora te deja agregar varita del mago te deja agregar chica maga oscura tú te deja agregar a mago de la ilusión oscura y me parece que te deja agregar maja el oráculo paladio esto no te lo deja agregar normalmente la chica maga que yo recuerde tampoco y el maja menos la varita muchísimo menos entonces voy a rellenar con más cartas Para poder hacer el deck jugable Y un corte para rellenar Y el circulo del mago Ahorita van a ver como te deja agregar todo eso Te deja agregar la varita Eso es algo muy importante Muy bugueable Porque la varita no tiene por qué dejarte agregar a la varita Vean, aquí está Círculo de magia oscuro Y bueno, solo te muestra las primeras tres Y aquí, ve, me deja agregar esto Esto no te lo debería dejar agregar Porque no es una mágica o trampa Ni especifica mago oscuro en el nombre Ahora vamos a ver Si me puedo agregar la varita No, es navegación No, no creo que pueda sobrevivir Pero se dan cuenta Cómo te deja agregar cartas Que en teoría No deberías poder agregarte De hecho, vamos a Vamos a Hasta que nos salga la varita Vamos a quitar la navegación Tres varitas Tres chicas magas Un corte para aguantar Les digo No sé por qué este bug No sé a qué se deba Pero Pues está dejando agregar cartas Que no debería Igual Si ustedes prueban Alguno de estos decks Me gustaría que me dejaran En los comentarios Si les funciona Si A qué creen que se deba Pues este dichoso bug La atún Triple majad Vamos a quitar esto Y listo Entonces es algo muy extraño Porque les digo En teoría No debería dejarte Agregar Todas esas cartas Así que vamos a jugar La última partida Para que vean Que si funciona Con Con la varita Que si funciona Con la chica maga Y la chica maga atún Son cartas que no Normalmente No te deja Que las agregues Porque Pues sí En su efecto No está el poder agregarla Y tenemos un majad Vamos a bajarlo Lástima No vamos a poder Robar al majad Porque ya robamos Los tres Pero mira Ahí está Te deja agregar la chica maga Oscura Oscura Entonces es algo demasiado raro Esto que está sucediendo Para los que son amantes Del mago oscuro Pues aprovechen el bug No les queda de otra Más que aprovechar el bug Así que Pues sin miedo Hasta que Konami lo arregle Bueno chicos Pues hasta aquí voy a dejar El video Porque Ya no voy a robar Más círculo Parece que ya no voy a robar Más círculos Entonces No quiero hacer esto Tampoco tan largo Vamos a ver Si es que robo Otro círculo O si robo La varita Igual con La varita Podría Podría buscar El círculo Me quedan Dos varitas Tres círculos Así que Bueno Vamos a esperar Otro mago oscuro Majad También te lo puedes agregar La chica Maga oscura Tun Ya vieron La chica Maga oscura Normal El mago De la ilusión Oscura A los que quieran Aprovechar el bug Esta es Su oportunidad Vamos a descartar Esto Vamos a tirarle El corte Y Quiero Que vean Lo de la varita No me voy a ir Sin que vean No de la varita Ahí está Varita del mago Si Varita del mago A la mano Ahí está Varita del mago Buscable Y bueno chicos Ahora si Me despido Nos vemos En la próxima Chao chao Lo de la varita No de la Twelve